Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestro pirata ¡Oh! ¡Ojo! Si muevo el rato a la derecha, mira a un lado De izquierda al otro ¡Uy! ¡Uy! ¿Y arriba? ¿Dices sí y no? Ah, no, solo mira, ¿no? ¿Y te da 360 grados? No, 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 no ¿Va a salir un buen capítulo hoy? No, ¿verdad? ¿Vas a dar la estamina para todo? Ni de coña, ¿verdad? Venga, vale ¡Ja, ja! Bueno, en primer lugar vamos a hacer un estofado como dijimos la última vez ¡Uf! Vale, vamos a ver Tengo ya a todos, con lo cual tengo ingredientes Para aburrir, a ver Eh... ¿Qué pasa a ti? Yo me imagino que con las más cosas diferentes ponga Mejor será la vaina loca, ¿no? Eso es, eso es Un poquito de arroz, me falta pescado Le echamos, no, esto no quiero utilizarlo Porque no sé cómo lo encontraré en el momento Y patata me falta, ¿no? Venga ¡Estofaraco para todos! Me da, le mola Le mola Me encanta Vamos a tope Has conseguido una recompensa de estofado Uh, nivel 1 Venga Eso es A tope con todo Ojo, ¿eso qué significa? ¿Que dura más el estofado? No sé Bueno, tengo una recompensa de nivel 1 Bueno, pues come estofadito Porque Tenemos que hacer muchas cosas hoy Y pienso hacerlas todas corriendo, ¿vale? Bueno, en primer lugar A ver, vamos a quitar esto Vale, teníamos que plantar, ¿vale? Pero también tenemos que ir a A cortar árboles Entonces, bueno Voy a intentar Gestionarlo todo un poco, ¿vale? Uh, mira, para el cazanahoria Pero no son patatas, claro Vale, vamos a ver Eso es Vale, y esto nada más, ¿no? Vale, y estas todavía Nada Ok, falta un poquito Vale, entonces ahora Coge la pala Vale, esto tienes que sacarlo Que te da las semillas Eso es Esto también Ok Y esta también Vale Eh Debería Bueno, como tenemos energía de sobra Vamos a aprovechar el tiempo Vamos a mirar las semillas Vale De semillas de arroz Vale, vamos a poner, por ejemplo Una semilla de arroz aquí Y le vamos a dejar solo una ¿Por qué? Porque quiero ver exactamente Cuanto tarda de tiempo Y demás Ya sé que estoy presentando cosas Donde no eran Vale, no van las más No sé Pero no pasa nada O sea, que va a ser en plan De cultívalo todo Donde puedas Saca Saca la La pala Saca la pala Porque Nos faltan huecos, muchachos No 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 Cancela 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 La madre La madre No pasa nada Al menos nos han dado la semilla A ver A ver No, no Toma Venga Plantan, toma Patatas Venga Por aquí Patatas Venga Dale las patatas Queremos muchas patatas Vale Eh Saca, saca la pala Saca la pala Aquí hay huecos libres Todavía hay huecos libres Si hay huecos libres se puede plantar Venga Y aquí también Sí, sí No te preocupes Que ahora vamos a comer más Y verás que gustito Semillas de cultivo Venga Vale Unas patatillas Eso es ¿Y qué me quedan? Solo de estas Venga Vamos a poner una más de arroz Vale Las de arroz es que necesitan mucha agua Entonces Bueno Veremos a ver ¿Vale? Ahora Coge agüita Mira Esto es que Ves así corriendo Se hace todo mucho más rápido Se están poniendo sequitas todas Con lo cual Esto ya lo tenemos Para todo el capitulillo de hoy Esa no hace falta Carácter Está muy bien Que regues Siempre lo mismo Venga Ahí Para que no se queden secas Eso es Estas es que me dan muchísima comida ¿Vale? De verdad que son muy agradecidas Las de maíz No es lo más nutritivo Seguramente Pero crecen muy rápido Y me permiten tener Muchísima comida Siempre preparada Así que chavales Plantar maíz Qué bueno Ahora voy a todos En vuestras casas Mamá Quiero plantar maíz ¿Cómo? Quiero plantar maíz Tira para la calle Venga Dale la última Ahí Vámonos para arriba Espera Espera Comi 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 ¿Quieres hablar conmigo? ¿Por qué quieres hablar conmigo? Hola Mike Este estofado está bastante bueno La pala que te di funciona bien Pero utilizarla es una lata He encontrado a la vieja Abajo He encontrado Ah la vieja pala Será abajo ahí en la playa La que he usado siempre Tiempo atrás Cuando estaba en la granja De mis padres Ojo Cuidado Momento histórico Tú puedes hacer mejor uso de ella Así que puedes Ah pensé que me iba a contar Como encontró la pala Puedes quedártela He hecho mucho Está mucho mejor equilibrada Y que además resultará Una tarea mucho menos pesada Ojo La pala mejorada De fiola Fiola es el huerto de casa Sus familiares Es como si continuara con su legado Ojo Tenemos 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 pala nueva Quiero hacer un agujero aquí Ahora vamos No, no, no Venga, come, come, come Queremos que sacarte Gracias fiola Bueno, ves Al menos me surten Y me nutren de cosas Que necesitamos Bueno, vamos a ver Porque ahora necesito hacer Mucha más madera Y lo que me dice el colega Es que nos vengamos ¿Era por aquí? No, era por abajo a la izquierda Quiero recordar Espérate, espérate Era así Era por aquí Y... ¿Era por ahí? Porque no me acuerdo Espera que lo miramos en un momento ¿Puedes hacer zoom? Ah, no Era por detrás de ellos Y subir para arriba Vale, vale, vale Venga Dale caña Dale caña Que vamos a tope Y ahora aquí no Por aquí tampoco Venimos por aquí Vale, vale, vale Vale, vale Vamos, ¿ves? Así sí Con el estofado rico Vamos a tope aquí en casa Ojo por aquí, ¿no? Mierda Me han engañado Me siento estafado Saca el hacha Que me siento estafado Bueno, pues resulta Que he estado acabando O sea, acabando No, tagando Hasta quedarme prácticamente Sin energía Porque he dicho Porque he dicho Es la manera más rápida De volver Y encima vuelves Con la mitad de energía Seguramente el estofadito Pues se nos haya acabado Pero si no le damos Pero si no le damos un tiento ¿Cómo va el estofado? Uh, aún queda estofado Vale, vámonos Vámonos ahí Madre mía El estofado, niño Luego ya le damos caña A eso Bueno, el caso es que Ya tengo para hacer Muchos tocones No, de estos De estos De estos Y a 21 de madera Madre mía, niño Nada, tranquilo De gratis Dos Que serían para una casa Vamos a hacer otro dos Que serían para la otra Vale Otros dos Son cuatro Vale Ahora voy a pillar de esto Que necesitaré también Vale Eh No sé exactamente Que más necesitaba ¿Vale? Así que Nos vamos a ir rápidamente Para arriba Vamos a correr Ahora que tenemos energía Gracias al estofarago Que hemos hecho Increíble estofado Y vamos a ir poco a poco Vale, vamos a ver Para ti Venga Tenemos todo Dos tarot de madera Unos tarot de proviso Y una cuerda robusta Perfecto Venga, pues le hacemos La casa a Cecil Ya lo tenemos Y ahora vamos a hacerle La otra A ver si tenemos Lo necesario O necesito una cuerda Robusta también Creo que no A ver ¿Qué me falta? Dos tablones de madera Los tengo Un soporte de metal Y un tarugo improvisado Dos tablones Un soporte Y un tarugo Algo me falta de eso Los dos tablones Los tengo El soporte Creo que también Un tarugo Quizá Para tarugo Estoy yo A ver Un soporte Ah, me faltaba el soporte Un tarugo tengo Y dos de madera tengo Vale, me falta un soporte Tampoco hay quien me soporte Bueno, venga Vamos Venga Me he puesto fin En un momento Yo solo Madre mía Como para venderme A ver Ahora sí que sí Vas a decir tú que no Ahora sí que sí Dale, dale, dale Martillo Dale, dale Habla con Charles Vale Tengo que decirle todo a papá De verdad Madre mía Como mueve los hilos Como maneja mi barca El Charles El caso es que vamos a tope Voy a aprovechar que todavía tengo esto De la energía Y antes de hablar con Charles Vamos a trincar Esto de aquí Vale Esto de aquí también Eso es Vale ¿Esto qué era? La patata yo creo Ya está No, todo lo demás sigue bien Vale Coge la pala nueva Que se supone que esto Lo que va a hacer es Que me ahorra Energía Ya no me quitará Tanta energía A la hora de hacer esto A ver Con la última que le dije Bueno Nos quita menos energía No mucha tampoco Pero bueno Ahí viene Ahí va bien la cosa Vale Vamos a hablar con Charles ¿Cómo va ¿Cómo va esto? Me queda muy poco alistofado ¿Eh? Teniendo en cuenta que es de noche Vamos a dar un tiempo a esto Madre mía El estofado niño Qué rico que es Es que tenía que llevar Una olla de estas Para el camino Y voy ahí alimentándome Vale Vamos a ver Sí, sí Al izquierda Al izquierda Sí, sí No voy a dormir No, no, tranquilo Hijo mío Estás pa' chope Padre Me gusta porque se le pone El lagrimón aquí en el ojo Has construido las chozas Que esperaba Y ahora todos tienen casa Buen trabajo Yo, yo, yo Ahora que el campamento Está completo Me encantaría levantarme De esta cama Como me digas Que has esperado A que construya todo Para levantar el culo Lo mismo Te vuelves a tumbar Fíjate lo que te digo Dar un paseo por el campamento Y ver todo lo que has construido Pero supongo que esto tendría que esperar Ah, bueno Pensaba Mike Teresa me ha dicho Que tiene algo para ti ¿Y por qué no me lo ha dicho a mí Cuando estaba Arriba con él? No sé Cuando he construido la casa Bueno Ve a visitarla, hijo Venga Vamos a hablar con Teresa Que tiene algo para mí ¡Teresa! No, esa rima No, está bien que la diga Eh ¿Dónde estás, Teresa? ¿Qué hará? A ver Teresa No, a ver No me he aprendido Vuestros nombres todavía ¿Vale? Pero Pero A ver Teresa De mi vida, de mi amor ¿Quién eres? Teresa ¿Quién eres? No sé quién es Teresa No nos engañemos ¿Vale? No Deja de Bueno, aquí no está Con lo cual Esta no es Teresa Y las demás casas Estaban arriba Así que vamos Para arriba A ver Tiene que ser La cocinera O La herrera Porque la costurera Que era la que estaba abajo No, tampoco Bueno, este es el de él No es el de ella Pero no puedo entrar en su casa Que tengo que venir Cuando sea de día Ahora que tienen casa Ya no me quieren Bueno, bueno, bueno A ver Estas dos casas no son La ¿Será la que estaba ahí? A ver Teresa ¿Hola? ¿Hay alguien en la isla? Pero si están todos durmiendo Loco Que hable con Teresa Me dice Pero si no están Habla con Teresa Pero si están todos durmiendo ¿Qué voy a hablar con Teresa, papá? Voy a buscar a Teresa en su cabaña Mira, mira a dormir, papá ¿Qué pasó, Teresa, tío? A ver Habrá que esperar A que se haga de día Venga Ahora sí Se hace de día Busquemos a Teresa En condiciones Vale, la mente Teresa ¿Cómo, cómo, eh? ¿Cómo se esconden por la noche, eh? Ahora que tienen casa A ver ¿Me saludas? No ¿Me saludas? No ¡Teresa! Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Me debe de picar algo en el dedo? Me pica mogollón A ver Venga Teresa ¿Me saludas? Ya Cecil, la cocinera Acordaos Cecil, la cocinera No me salidas Berenda La que va a ser la de los fogones Cecil y Brenda ¿Vale? Acordaos Cecil y Brenda están arriba ¿Por qué me haces eso? Teresa Hola cariño Podrías haber hecho así con la mano Como hace todo el mundo Cuando quiere hablar conmigo Así entre tú y yo, ¿sabes? Nada con... Eh Calma Sales te ha enviado ¿No es así? Tienes razón Tengo algo para ti Un pequeño seque Como agradecimiento Que te ayudarán en tus aventuras futuras No es gran cosa Pero espero que te ayude Creo que Cecil también tiene algo para ti Vale, Cecil es la cocinera Ya te ha controlado Es verdad que a veces puede parecerse algo engreída Pero tiene un buen corazón Si no, ¿por qué va a molestarse por un puñado de inadaptados como nosotros? Bueno, ya Todo habla por ti Yo llevo aquí circulando en la isla todo el tiempo Dar una oportunidad, cielo Bolsa de comida pequeña Eh Teresa Me dice Si me la puedes llevar Un alimento más Ojo Ahora podemos llevar cinco Venga, gracias Brenda, eh Tengo los últimos como para echarle unos para mí Pero vamos a que nos dé los regalitos Por haberle hecho las casas Por lo menos Vale, ya tengo un hueco más en la comida Que nos permitirá, pues Mira ¿Ves? Así sí, ¿ves? Vas a buscar la situación así con el brazo Que lo mismo me lo han hecho antes y no me da cuenta También te lo digo Bonjour La choza que me construiste se cae a pedazos Mejorala Si tienes narices la mejoras Pero es estable y espaciosa Vamos a ver Si se cae a pedazos No puede ser estable Es que esto ya es Va, sigamos Con eso me basta Tengo algo para ti Supongo que lo podemos llamar Una muestra de gratitud Estas especias Las encontré en la isla En la que estuve En la que estuve Durante tanto tiempo Con ellas podrás mejorar recetas Hacerlas más sofisticadas Cuando se cocina con especias La comida sacia Mejora el hambre Ojito, eh Ojito Los efectos te durarán más tiempo Y mejorarán tu rendimiento Bueno, ya hemos terminado con... Visita a Brenda Creo que ella también quería hablar contigo de algo Vale, tomillo, azúcar, pimenta Vale, pues Brenda Brenda tiene que ser esta ¿Ves? ¿Ves? Ya habéis aprendido la lección Así me gusta Esta me cae bien Estaba contenta Me alegro de que estés aquí Cuando estábamos en la isla Dije que te había encontrado Algunas cosas extrañas Pues bien Lo primero es que por la noche Vi algunas luces Que se movían allí a lo lejos Al principio no le di ninguna importancia Pero cuando como empecé a verlas Cada noche En fin Que daba miedo Y encontré otra cosa Que me parece mucho más emocionante Este mapa del tesoro Es el mapa que... El mapa que aparece en tres islas De las que aparecen Mucho en las de tus mapas Se parece mucho También hay un arma Una espada Con un dibujo muy antiguo Madre mía Tú que somos el rey Excalibur Que vamos a tener Excalibur Seguro que las tres posiciones Marcadas en el mapa Te guiarán hasta Las partes de la espada O sea que está en trocitos ¿No te parece emocionante? A mí desde luego que sí Bueno pues vete a buscarla Si me las traes Si encuentras las partes Seguro que te las podré reconstruir Ojo Además cuando andes solo por ahí Te vendrá bien Tener algo con lo que defenderte Hombre Hasta ahora No me he encontrado A nada que me ataque Combinar el mapa del tesoro Con tu mapa de la isla Para que consultes Siempre que quieras Mapa del tesoro O sea que si yo ahora Me vengo al mapa Ojo Vale El mapa del tesoro A ver A ver A ver A ver A ver En la isla Esta es la de arriba A la izquierda Justo en la esquina De a la izquierda Esta es Esta no sé cuál es Esta creo que es La de abajo a la derecha Que es donde Donde cogimos a Brenda Ah Creo que me marcan Las cuevas Creo que me marcan Las cuevas Vale Una es esta La otra es Esta Y a ver Y esta Es ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Tío Es redondita Abajo a la izquierda Como no sea esta Y aquí a la izquierda O sea Esta Esta Y esta Y aquí a la izquierda Que tengo Lo mismo ¿No? Vale Vale Y dice Efectivamente Hay que excavarlas Las partes de la espada Que están en las cuevas Ojo Como leo mapas Niño Como leo mapas Y son estas tres islas Que están marcadas 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 Pues me lo pedíais Haber dicho antes Ya que estaba en las islas Guay Vale Pues usa Usa el bote de remos Para llegar Vale Pues la siguiente misión Que tenemos Será la de conseguir Las tres partes De la espada Bueno Y tenemos especias Y le meto especias Al pucheraco ese Pero antes de irnos Vamos a hacer una cosa Antes de irnos Me he emocionado Me he emocionado Y Vale Me mola Me mola por ejemplo Los tomates Y las mazorcas Porque no hay que volver A cultivarlas ¿Sabéis? O sea Lo tiene Lo regas Y listo Luego ya La cebolla Las patatas Son un poco más coñadas A ver Dime que coja esto Eso es Madre mía Madre mía Madre mía Uh Uh Vale La verdad es que me podían dar La opción De construir Más cosas Más cosas Me refiero a más vallas Y cosas de esas Para acercar Otros cachos más De esto Y Vamos a tope Esto son las zanahorias ¿Ves? Las zanahorias También hay que Hay que quitarlas Con la pala Está quedando todo Sí Vale Vamos a sacar la pala La nueva pala La dew pala Bueno Esto muera El arroz Está con poca agua Hay que echarle agua El arroz Ahí tengo que coger esto Ahí Y A priori Ya está Vale Vamos a echarle agua A esto Y cuidar los cultivos Chavales Que los cultivos van a ser Una parte muy fundamental De hecho Las especias Me gustaría saber Cómo conseguir las especias Porque claro A ver En realidad Vienen muy bien Las especias Para que Me den mucha más energía Y me duren más tiempo Las cosas Pero bueno La arroz ahí La arroz La arroz Yo creo que es lo que más Está de en crecer Más agua necesita Se ha puesto el colorín Otra vez Eso Un poco más Eso es Eso es Un poquito por aquí ¡Eh! 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 Un poquito por aquí No Haces con la vida Que no rigues dos veces la misma ¿Cómo te gusta regar dos veces la misma? Al final me las ahogas Mira Pero por qué me ¿Qué troles? Vale Y esto también ¡No! Mira ves Es que Cómo te gusta el bobeíto ¿Eh? Vale Ahora sí Bueno pues yo creo que por tiempo Lo vamos a dejar Que ya nos hemos pasado bastante Así que en el próximo día Nos iremos de Fiestuki A buscar Skalibur Se la he gotizado así Ya está No más Espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós! ¡Chao, chao!